Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, hoy vamos a estar modo ama de casa. Hoy vamos a lavar. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes dirán, ¿esta qué le pasa? ¿Cómo es eso que vamos a lavar? Y hay una bolsita que bastante ruido que hace. Señores, ustedes han visto, yo no sé, bueno, me imagino que se han visto por internet. Esto de una nueva moda, una lavadora, una mini lavadora que hay por allí para la Beauty Blender, para las brochas y todo eso. Pues yo me cansé de verlo en Instagram y dije, la voy a buscar porque me parece bastante curiosa. Así que la pedí, la pedí. Dios mío, qué lavadora que tardó. La pedí hace como dos o tres semanas y señores, me llegó hace un par de días. Así que hoy vamos a probar si esto funciona. Y bueno, como pueden ver, está totalmente sellada porque quería hacer el unboxing aquí con ustedes. Vamos a abrir. Ok. He aquí nuestra pequeña, ay, qué linda es. Nuestra pequeña lavadora. Bueno, como pueden ver, aquí tiene esta tubería que supongo que es por allí que está el agua, como las lavadoras normales. Y bueno, mírenla aquí. Al abrirla, vamos a abrirla. Tiene su pequeña tapita. Y bueno, básicamente esto es de juguete. Yo he visto unas que traen como una cestica aquí adentro. Este no lo trae. Bueno, como pueden ver, también va, esto va con pilas y resulta de que esto tiene un tornillito aquí. Así que un momentito que yo voy a buscar un destornillador y pilas, obviamente, pues para empezar a lavar, que tenemos muchas cosas sucias. Muy bien, ya tengo aquí lo que es el destornillador y voy, wow, qué duro está esto. Y voy a destornillar esto, pues para meterle la pila, mi amor. Esto necesita dos baterías triple A y, por supuesto, aquí se las vamos a poner y ya sería sellar esto nueva. Entonces, bueno, allí pueden ver, tenemos nuestra lavadora. No le puse, o sea, puse esto pues para que no me, verdad, no me moje todo esto. Aquí tenemos un vasito. Dios mío, esta tapita es complicada. Y por supuesto, le vamos a echar agua, no sé hasta dónde. Bueno, le voy a echar un poquito, creo que creo que le eché demasiado. Déjame ver, ahí ustedes lo ven. Y yo le voy a echar Firey, que es obviamente lo que siempre he hecho a la hora de lavar mis esponjas y mis brochas. Le voy a echar tres gotitas nada más. Vamos a ver, le voy a dar a ver qué tal. ¡Uh! Están viendo. No, espera, déjame acomodar la cámara para que creo que, quiero que vean mejor. Ok, allí sí creo que se puede ver, como pueden ver, nuestra lavadora, por lo menos se prende, prende. Ahora vamos a ver si limpia las esponjas como tal. Entonces, aquí yo tengo esta esponja que, como pueden ver, está bastante sucia, ¿verdad? Porque ya la he usado un par de veces y la vamos a meter a ver si absorbe el agua. Ay, qué chulo. Yo creo que ya es suficiente. Cerramos y le damos y ok, no quiere prender. Ay, Dios mío, no me diga que hace daño. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no arranca? ¿Cómo será que les...? Mira, se para. Mira, mira, ella está funcionando, pero desde que el elemento le pongo... Ah, quizás es porque... Déjame ponerla así. Ay, no. No quiere funcionar. Bueno, también. Yo creo que es por el tamaño de la esponja. Porque es que, claro, al tú meterla, como se infla, ¿verdad? Con la humedad, pues hasta ahí llega el trabajo de la lavadora. Mira. Mira. Ella está trabajando ahora mismo, pero no está haciendo nada. ¿Ve? No, pero esto no debería ser así, por Dios. Es que es el tamaño de la... Sí, sí, ya veo que... Mira, ahí se tranca. Es el tamaño de la esponja que no... que no ayuda. No sé, no. Es que todas las esponjas son más o menos este tamaño. Bueno, voy a ver con alguna brocha, por ejemplo, aquí tengo esta que es de base. A ver si la limpia. Señores, miren todo el agua que absorbe la esponja. O sea, ustedes vieron que yo casi la llené. Pues miren todo el agua que le falta. Entonces yo le voy a echar un poco más... ¡Uepa! Un poco más de agua y le voy a echar... Bueno, un poco, no bastante. Le voy a echar un poco más de fiery. A ver si que vamos a empezar a trabajar. A ver. Bueno, como pueden ver, esto sale un poco menos sucio, pero creo que todavía le falta. Es que me parece que no tiene fuerza la lavadora, sinceramente. Lo que voy a hacer, señores, es que le voy a cambiar la batería a la lavadora porque las que le puse no están nuevas, nuevas, nuevas. Entonces encontré unas nuevecitas y se las voy a poner. Muy bien. Ahora sí, tenemos pilas nuevecitas de paquete. Vamos a echarle agua. Le echamos fiery y vamos a hacer. A ver. Oh, sí. Ahora sí. Vamos a empezar con esta. Que es la de la base. Es que se le baja la intensidad, o sea, la fuerza baja desde que tú metes algo. Bueno, allí sigue. Como pueden ver, las brochas no están tan limpias que digamos, pero sí se le ha ido un poco lo que es el... Lo que pasa es que este tipo de sombras que estaba utilizando con estas brochas son bastante pigmentadas y eso no se va a ir así como así. Bueno, voy a seguir. Déjenme ver. Tengo una curiosidad. Tengo ganas de poner como un puño de brochas y ver si funciona. Bueno, vamos a parar esto y así pueden ver. Este es el resultado. Hay unas que están más o menos limpias y otras que no están nada. Bueno, tengo que decirles, esta en específico estaba muy, muy sucia. Está muy, muy sucia. Estaba súper, súper naranja y la verdad es que se ha quitado bastante bien. El resto, bueno, está ahí más o menos. No puedo decir que están súper limpios, pero tampoco decir que están como al principio. Como pueden ver aquí, este tubito entiendo yo que es el tubito por donde se saca el agua y vamos a ver si... ¡Oh, sí! Mírenlo, 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 mírenlo. Y bueno, ¿qué decirles de esta lavadora? La verdad es que está bastante curiosa. A mí me causa como mucha gracia y cuando la veía me causaba como mucha curiosidad. Pero yo quisiera saber de qué tamaño son las esponjas que usan en esos videos de Instagram. Porque una esponja común y corriente como esta, esta no es la Beauty Blender, pero la Beauty Blender más o menos se pone de este tamaño. Esta es la de Wet n Wild y como pueden ver, cuando la ponemos aquí a trabajar, pues como que se tranca porque es como muy gorda y obviamente son pilas. No tienen tanta fuerza como para mover todo eso. Así que eso me parece que nos están engañando. De verdad que me gusta. Me parece muy curiosa, me parece como muy graciosa. Obviamente, como les digo, esto es un juguete, pero la idea está bastante simpática. Yo creo que limpiaría, por ejemplo, maquillaje poco pesado, vamos a decirlo así. Porque es verdad que al lavar, para lavar una brocha con base, si uno cuando lo hace manualmente cuesta un poco, pues esto, que es simplemente un juguete, pues va a costar muchísimo más. O sea que digamos que para darle un repasito, una limpieza general, yo creo que sí funciona. Por supuesto, señores, no sean como yo, pongan pilas nuevas porque las pilas nuevas obviamente le van a dar muchísimo más energía. Me preocupa que bota agua por el lado de la batería. O sea, eso no puede ser. Se supone que no, ¿verdad? No. O sea, esto, si es así, esto no creo que me vaya a durar mucho. Pero está bonita. Díganme ustedes si está bonita. La verdad es que les digo que para hacer un video totalmente distinto de lo que tenemos aquí en el canal, ¿verdad? Que no solamente vamos a hablar de maquillaje. Esto también tiene que ver con la belleza, ¿verdad? Porque es para lavar nuestros instrumentos de lucha y de guerra con el maquillaje. Pero está bastante diferente y está bastante gracioso. De todas formas, señores, en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo a esta lavadora. Esta la compré por Amazon. Es verdad que hay otros modelos, incluso hay una negra con dorada, que la negra con dorada creo que sí traía la cestita. Yo pensaba que esta sí la iba a traer. Es una cestita que va aquí adentro. Digamos que es donde se pone la esponja. Quizá con esa cestita sí funcionaría de otra forma. Pero esta es la que yo siempre vi en internet. Así que por eso fue que pedí esta y este modelo. Señores, esto me gusta. Aunque no funcione del todo, pero me parece curiosa. Es más, la voy a poner ahí atrás de decoración y todo. Y ustedes díganme, ¿qué les parece? ¿Ustedes la tienen? ¿Les parece curioso? ¿No les parece curioso? Cuéntenme también si conocen o hay alguna otra cosita por allí, algún instrumento tipo de esto que estés rodando en internet o yo no lo haya visto. Déjenmelo en los comentarios. Si hay algún otro paratito que ande por allí que también les gustaría que probara, también déjenme eso en los comentarios. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!